¿Qué es el archipiélago de Islas Iguales? Yo creo que este acto representa la visión que tenemos desde el gobierno de Canarias de un archipiélago de islas iguales, donde el hecho de nacer en una isla u otra no condicione tu futuro. El hecho de tener abarcado todo el tipo de transporte, aéreo y marítimo, va a representar hoy en día más igualdad de oportunidades para los jóvenes. Hoy es un día histórico en la gestión política y sobre todo en la tracibilidad del material de transporte porque todos los operadores del sector marítimo y aéreo y el gobierno de Canarias se han sentado en una misma mesa y han firmado un pacto a largo plazo para poder facilitar la movilidad juvenil, en este caso en Canarias. Estamos aquí pues para la firma de este pacto por la movilidad. Consideramos que es de gran importancia y que va a tener una gran repercusión. El gobierno de Canarias nos facilitó la opción de participar en este programa de movilidad juvenil dentro de lo que sería el carne joven y por parte de Vinter, pues bueno, no podíamos decir que no, todo lo contrario, hemos estado encantados de participar. ¡Gracias!